Estas viendo 7 a las 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Un ladrón de solo 15 años recibió disparos de oficiales tras robar y vandalizar 12 autos en Orlas Vegas. Este fin de semana habrá cierre en la autopista Interestatal 15 cerca del Strip. El equipo de fútbol americano de la UNOV presenta nuevo casco y camiseta. Brinks Preserve tendrá la Semana Latina de Conservación con actividades gratis. Feliz inicio de fin de semana, soy Rosana Romero. Bienvenidos 7 a las 7 en español. Iniciamos con noticias principales. Se han publicado imágenes de la Cámara Corporal cuando oficiales dispararon a un adolescente de 15 años sospechoso de robar y vandalizar por lo menos 12 autos en Orlas Vegas. El tiroteo ocurrió el 28 de agosto en la cuadra 4300 de la avenida Matiné. Según el oficial de Información Pública de Norlas Vegas, los policías estaban investigando los robos cuando localizaron al sospechoso que describieron las víctimas. Cuando los oficiales intentaron hacer contacto con el sospechoso, este inmediatamente levantó una pistola y disparó dos veces a los oficiales. Esta acción llevó a uno de los oficiales a disparar su arma de servicio tres veces contra el sospechoso. El sospechoso llevó a los oficiales a una breve persecución de pie, durante la cual disparó otras dos tiros a los oficiales. También dieron a conocer las diferentes armas que incautaron del menor a un no identificado. El sospechoso fue tratado en un hospital por las heridas, pero ahora ya está tras las rejas. Los automovilistas de Las Vegas deben prepararse para cierres de la Interestatal 15 cerca del Strip a partir de este fin de semana. El primer cierre será entre las 9 de la noche del domingo hasta las 5 de la mañana de lunes, en dirección norte entre Russell Road y Tropicana Avenue. También en dirección sur entre las carreteras Flamingo y Russell se cerrará desde lunes en la noche hasta el martes a las 5 de la mañana. Durante los cierres nocturnos, las cuadrillas pondrán concreto para formar las plataformas de los puentes, señaló el Departamento de Transporte. La campaña Latinoamericanos por Trump Vance se reunió con líderes religiosos de la Comunidad Hispana de Las Vegas ayer, donde discutieron formas de interactuar con sus respectivas congregaciones eclesiásticas sobre formas de movilizar a los votantes. Lo primero que se pueda continuar con la libertad religiosa, porque últimamente han habido muchos ataques a las iglesias, de pronto no ataques terrorísticos, pero en permisos se ha sentido la presión del Estado muy fuerte sobre las iglesias, como cierta persecución a la hora de expresar nuestras ideas, nuestras creencias. También ayer algunos latinos propietarios de pequeños negocios de Las Vegas se reunieron con la campaña Harris-Waltz, donde escucharon el nuevo plan de la vicepresidenta en cuanto a la rebaja fiscal para nuevas empresas, que apunta a ayudar a 25 millones de nuevos pequeños comercios en su primer año de mandato. Con este incentivo que ofrece el gobierno, Dios quiera que muchas personas realicen sus ideas y lleven a cabo sus negocios, porque, como les digo, para mí fue muy difícil y todavía lo es y no me gustaría que otras personas amen como yo estuve por muchos meses, navegando de aquí para allá y vendiendo en la calle o vendiendo cosas de mi hogar o viendo qué podía hacer. Todo mi sueldo exactamente, exactito mi sueldo se viva la renta del local por un año. En economía, los turistas que quieran venir a Las Vegas a ver la implosión del Hotel y Casino Tropicana deben tener un buen presupuesto, porque las tarifas de las habitaciones para propiedades alrededor del sitio de la demolición han aumentado significativamente para el evento programado para el 9 de octubre a las 2 y media de la mañana. Las habitaciones en el Hoyo Casino Hotel están entre $549 y $567 dólares por noche. En MGM Grand, la habitación más barata cuesta $1,500 dólares y los cuartos en los hoteles Bellagio y Vedara desde $699 dólares por día. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. A esta hora de hoy viernes ya estamos en 80 grados y el sol ya está radiante. Recuerda que hay una advertencia de calor extrema hasta las 8 de la noche de hoy. La máxima estará en 107 grados. Y el pronóstico extendido indica que mañana marca en 105 grados, el domingo baja a 103 y desde el lunes sube unos grados de nuevo. El fin de semana estará muy soleado en el sur de Nevada. En Salud, presentado por Center Walls Senior in Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Los recientes terremotos en California, los incendios forestales y las inundaciones en el noreste de Nevada ilustran la realidad para lo cual debemos estar preparados y eso es clave para sobrevivir durante una catástrofe. Septiembre es el mes nacional de preparación y los oficiales te recuerdan revisar tus planes de emergencia, tener un kit de emergencia y asegurarte de que todos los miembros de la familia sepan qué hacer en cualquier situación. Hay información en español al respecto en las páginas de redes sociales y también la página web del Condado Clark. Deportes, patrocinado por Station Casinos, STN Sports, descarga la aplicación hoy. La UNLV usará cascos especiales para el partido inaugural del torneo de fútbol americano en el Allegiant Stadium este sábado contra Utah Tech. El uso de estos cascos es para conmemorar el 50 aniversario del equipo que fue fundado en 1974. El casco blanco contará con el logotipo Sunburst que se usaba en la década de los 70's. En 1974, los Rebels terminaron invictos la temporada regular con 12 victorias y llegaron hasta las semifinales de la División 2 de la NCAA. El partido de mañana del equipo de Las Vegas contra Utah Tech comenzará alrededor de las 12 de la tarde. Y en entretenimiento, edición especial llegará a Lafflin, Nevada el 19 de octubre. Del 14 al 22 de septiembre se llevará a cabo la Semana Latina de Conservación en el Spring Preserve que incluye eventos, actividades, visitas al museo y caminatas por senderos del Parque Natural. Será una oportunidad para hacer actividades en familia y está abierto a personas de todas las edades y serán completamente gratis. Esta semana realmente se enfoca en cómo conectar a la comunidad latina con el medio ambiente, con la naturaleza y a la misma vez proteger nuestros recursos naturales. Hay cupo limitado, por eso requieren inscripción a través de la website de Spring Preserve. Gracias por ver 7 a las 7 en Español presentado por NACVI Injury Law. Busca Review Journal en Español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí el lunes en 7 a las 7 en Español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.